Bueno, pues entonces continuamos acá con Catalina, en la casa de Catalina, y pues el día de hoy hay algo que contar, algo muy especial, y esperemos pues que lo piense, que lo reflexione, ya que es una gran oportunidad, y ahí sí es cuestión de que se decida ella, verdad, y su esposo, porque tiene que pensar en el bienestar y en el futuro. Y ya te dije que voy a aclarar, verdad, si está aquí la cuñada y la suegra, porque ella pues dijo que quería la opinión de ella también, pues como el esposo no está, entonces se le va a hacer la pregunta a ellas también en el video, verdad, entonces para qué consejo le dan aquí a Catalina, y pues Catalina pues respeta la división de ellas también. Aunque me imagino que quedará lo mejor va para Catalina. Y para el hermano ya prácticamente, o hay hijos de aquí de doña María Cristina. Entonces, la verdad que pues estamos muy felices, entonces, este, le quiero decir Carmen a Catalina. No sé si aquí, aquí parece, bueno, entonces, Catalina hay una sorpresa para usted y su familia, de parte de la señora López, ella le compró un terreno de 10 mil getzales para usted y su familia. Yo no sé cómo vaya a tomar usted esta sorpresa o esta bendición. Porque si es una gran bendición, que mejor no la esperábamos realmente. Y nosotros no sabíamos, verdad, de esto. Es cuestión. Y de repente. De que acepte. Y donde, en qué lugar donde compraron el terreno. Allá, en Cabalín. Entonces, ahí ella es la que tiene que decidir, nosotros, no, porque, si nosotros le vamos a decir, está bien, está bien, y a la hora ella va a decir, que yo me vine aquí, que me dijeron que sí, no. Ahí ella tiene que decidir. ¿Cómo? Ella tiene la palabra. Y la mamá se va a vengarse de nosotros. Sí, porque nosotros conocemos a la mamá de ella. Y ella tiene que decidir, si ella no quiere irse para allá, pues, igualmente, se puede vender el terreno allá y comprar aquí, venden. Sí, venden terreno. Lo que pasa es que ella ya se compró y ya la señora lo compró para ella allá. Se puede vender, se puede vender, ofrecer y ella puede comprar un pedazo aquí. Terreno que viene aquí y en ella está. Eso es mi opinión. Y, pues, por lo que yo sé, verdad, que la suscriptora dijo que lo había comprado y no lo iba a vender. Bueno, pues, o sea, por ejemplo, bueno, ahí que ella decida, pues, entonces, este, ya sabrá, ¿verdad? Pero usted tiene que dar su palabra. Porque de ahí no voy a ver cómo es su mamá y ahí no quiero que vaya a decir, sí, que ellos me dijeron que me fuera, que no sé qué. Ahí en este video, mire, eso está en vivo. Acuérdese lo que vimos. Vale. Y usted tiene que decidir si sí o no. Y no vaya a decir, sí, que yo no quería irme. Porque problemas no queremos con su mamá. Pero, ¿por qué podría tener problemas con su mamá? La mamá de ella no la quiere, no la apoya y tampoco. Y entonces, para acá, toma la opinión de tu mamá, si ni siquiera te quiere, ni siquiera te mira por un lado. O tu mamá te va a regalar un terreno. Mi mamá te va a regalar. Vaya. Y la mamá tiene parcelas. ¿Tú estás por decirme? Tiene parcelas. Ya viste. Y yo también opinó de que también está un poco malo el terreno porque está muy desnivel, dice. Entonces, para gastar mucho, mejor prefirió un terreno plano, allá en la aldea donde yo vivo, donde vive Mercy, donde vive Carmen, donde vive Charlie. Ahí vivimos todo en la aldea. Entonces, ahí se compró el terreno. Entonces, ya sería cuestión de que si se viera Sonóbalo. Entonces, y si... Porque mañana no trabaja mi hermano. Él no trabaja. Si su suegra está acá y su cuñada es porque ella las llamó, ¿verdad? O sea, no fuimos nosotros. Las quiso tomar en cuenta. Entonces, no daba esa propiedad mañana. Él va a estar. Pero vos, o sea, solo tu opinión tuya. Solo tu opinión. ¿Te vas o no te vas? ¿O qué te gustaría? Vaya, si usted dice que se va a ir y el chico no quiere sola, usted tiene que ir a vivir. No, no. Porque ellos le van a estar ayudando. No. Bueno, tiene que ir usted también, ¿verdad? Sí, el mundo está diciendo la verdad. Espera. Tal con eso está diciendo la verdad no mentira. Sí, porque como nosotros decimos, ¿verdad? La suscriptora pensó en usted por la necesidad que haya. Viendo la situación en la que está viviendo y pues ella quiere el bien para usted y su familia. Como decimos y lo ha dicho Charly, ¿verdad? Esa es la decisión del esposo, ¿verdad? Si tu esposo dice que no, vos no te irías. No. No te irías. Despreciarás el terreno. No lo aceptarías. Mirá, mirá, mirá. Sí, fue porque es la decisión. Porque ella quiere, tú quieres el terreno. Pero si se va el esposo. Si supongamos que él no quiere irse, ella no se va a ir. Si mi tío quiere que se vaya. Porque por decisión de ella, ella se va. Pero si el marido no la sigue, ella no se va. Sería casi similar al caso que pasó. Entonces, pues bueno. El terreno como que sí. Pero igual pues, si no, pues hay muchas personas. Para que las personas vean, ¿verdad? Estamos dando las opciones a las familias. Y como dijeron, ¿verdad? No solo nosotros estamos viendo esas necesidades, sino que los suscriptores se dan cuenta de cuántas familias acá en el Rosario se han acertado con nosotros y nos dicen necesitamos ayuda. Tan siquiera de víveres. Tan siquiera, dicen ellos. Y se ponen así, como dijo alguien. Uno que ya ha pasado las necesidades, uno que ha llegado al extremo de que uno está tocando fondo y llegan esas bendiciones. Uno se siente feliz con recibir una subolsita de víveres, un cartón de huevo. Uno se siente feliz. Y ahora que te digan, te vamos a regalar un terreno. Santo Dios, ¿cuánto voy a trabajar yo para comprarme un terreno? Y ver el futuro de sus hijos en ese momento. Muchísimas personas la pueden apoyar para su casita. Pero aclarando también que ella, si quiere, para que las personas no vayan a pensar que ella está despreciando el terreno. Si fuera solo ella, si fuera mujer soltera, ella aceptaría irse para allá. Pero como tiene de marido, también es de recordar que cuenta la decisión del esposo, ¿verdad? Dependiendo de lo que él le diga, pues van a tomar una decisión. Pero ahí sí que saber va porque muchas personas dijeron que el terreno, pues, primero no está en buenas condiciones acá, me refiero acá, de construir. Segunda, porque no va a ser propio, tuyo, tuyo. Y allá, si vos dirías, quedaría a tu nombre. Terreno a nombre de Catalina. Así es. A nombre de las mujeres beneficiadas. Aquí está el nombre de Catalina. Pero tu marido mañana descanza. Sí, mañana. Quería de venir mañana. Quería de mañana, venía de la opción y a ver qué decide tu esposo. Espera en el siguiente video, digo yo, para que. Así. Así que decía la respuesta. Y así como usted, que conoce a su hijo, ¿qué cree usted? ¿Qué diría así? Usted que es madre. Pues, señor. Ella le dice a él, el chico, le dice, vamos con mi mamá a vivir, le dice, vamos con mi mamá. Que de aquí no me vas a sacar, solamente me vas a sacar cuando estoy muerto, le dice. Solamente así me sacaré, pero de mientras yo no me salgo de aquí. Es que a él le quedó eso, fue cuando ella le decía que se fuera, la primera vez se fue. Él estaba trabajando en la bananera y le dieron su liquidación de casi un año. Y él compró una azúcar mona grandota, mire que se esca mona. Y ella necia con la otra hermana, que bonos para allá, que ya mi mamá te va a dar una casa, que no sé qué. Y ella le dijo, bonos chico, bonos. Vino él, bueno, bonos, ya a los 15 días y venía de regreso mi hermano que la suegra la sacó, toda su ropa de él lo quemó. Y a ella dijo, de aquí no me sacas a mi hija. Se vino mi hermano, le quitaron su camona y un cabetero que él tenía, se lo quitaron. Y por eso quedó después su camita que ya han tenido, porque ese día se le quitaron. Y por eso él dijo, ahora yo allá a vivir con tu mamá, jamás me voy, porque a mí no me gusta lo que me hizo. Pero como ahí no voy a vivir con la mamá, nada que ver de la mamá, ahí nada que ver, ahí sería de ellos. Pues sí, eso es lo que yo digo, ellos tienen que decidir él y mi mamá. Yo creo que ahí no voy a ir a vivir con la suegra ni con nadie más, que ya ellos dos nada más y el terreno pues no sé de los dos, pero va a estar a nombre de Catalina, pues porque así se hizo la agricultura y ahí van a vivir, pues ahí si como pareja y si van bien acá se pueden llevar bien allá. Y si trabajo aquí, trabajo allá. Yo también. Por si el trabajo va a ser una vez que no, fíjense que nosotros aquí en Soledad, ahí en la línea, había un caso similar. El muchacho de la malla y la muchacha de Soledad. Y se fueron con la misma situación, pues el papá y la mamá de la muchacha solo recibía la chava con este maltrato. Y ella se desesperó de tanto problema con los papás y gracias a Dios le llegó una ayuda como la que hoy está recibiendo Catalina. Y se fueron el año pasado. Ya tienen como un año de estar allá en Cabalí. Dos casos de la Soledad. Gracias a Dios. Hoy en día como un terreno y casa, casa bendito sea el Señor y a los suscriptores. Dos personas de ahí de la línea pues que tengan sus casitas de Catalina, pues gracias a Dios. Un caso similar al de Catas. Se los llevaron para allá y ya tienen sus casitas, ya tienen su terrenito. propio y todo y ahí están luchando. Una casa con dos cuartos y un cuarto de cocina. Cocina, baño. Y como dijo alguien, uno para hacer eso cuesta. Todo esto. Uno ganando un salario aquí cuesta. Sí. Pero como decimos, nosotros no estamos obligando nada. Nosotros solo le estamos haciendo ver las cosas para que lo piensen, ¿verdad? Y si mañana nosotros venimos y ella ya pueda platicar lo que hoy en día platicamos con ustedes y ustedes también decirles, tal vez ella no le explica bien. Pueden decirle también, porque así nosotros mañana venimos y pues se toma la decisión su tío. O no. El terreno está bien bonito, bien bonito, está plano para que podamos llevar proyecto con Catalina. Hay un río cerquita y su ropa y todo. Río cerquita, está el río. Sería de que ella se decida, ¿verdad? Y platique con su esposo y ya mañana pues se vendrían a visitar para ver qué respuesta te dio él, si sí o no. Esperemos que sea un sí, Catalina. Por el bien de ellos, por el bien de ellos porque nosotros nos alegramos al saber de qué hace para Catalina y su esposo. Nosotros realmente cuando subimos eso nos llenamos de alegría y entonces esperamos en Dios de que tome la mejor decisión, ¿verdad? Ajá, porque acá se ha buscado terreno pero a veces lo dan bastante caros entonces y con este mismo problema con paredones así y así no quieren y allá es todo plan todo plan ni siquiera del alto de la calle está que está al nivel y Cabal pasa la calle Cabal pasa la calle ahí está entonces ahí va a pensarlo Catalina y nos vemos en un próximo video adiós